Estamos en Torreng, un pequeño municipio de la Baja Emporda. Y aquí se encuentra el paraíso de las confituras. Así que voy a ver qué me hacen con la calabaza. ¿Qué tal? Pues mira, te he traído calabaza. Quería traer calzón. No te preocupes, porque esta mañana me han traído a mi calzón y he empezado a preparar una confitura. ¿Qué quieres, que hagamos una con esto? De calabaza. Yo lo que quiero aprender es todo sobre la confitura. Vamos a ver qué podemos enseñarte. Ay, seguro que mucho. Aquí está la enciclopedia. Esta es la enciclopedia. Esto lo empezó Georgina. Exacto, ella es la fundadora del museo. Un amante de las confituras. Sí, de la buena cocina. Yo empecé a trabajar con ella y quedé al museo dos años. ¿Cuántos años llevas tú aquí haciendo confituras? 15. ¿Cuál es la que me vas a hacer? Calabaza y curry. Bueno, explícame primero cuál es la diferencia entre mermelada, confitura y jalea. Pues mira. ¿Qué jaleo traigo? Sí. En el año 95, la Unión Europea dijo que podíamos hacer como los ingleses. Mermelada serían todos los cítricos. ¿Solo los cítricos? Solo los cítricos. Las confituras, que sería el jam para ellos. Como lo que vamos a hacer ahora. Como lo que vamos a hacer ahora. ¿Y la jalea qué es? La jalea no es más que la esencia de la fruta. Ahora la pelamos y una vez pelada, los pondremos en una cazuela. Hemos picado calabaza, ¿eh? ¿Cuántos kilos? Siete. ¿Cuánta agua le vamos a echar? Medio litro. Y iremos vigilando. ¿Lo dejamos cuánto tiempo? Pues unas dos horas. Vamos a ver cómo están los calzones, ¿no? Que lo tienes avanzado. Cuéntame qué has hecho. Pues mira, hemos cortado los calzones a Juliana. Hoy hemos estado hirviendo la parte verde del calzón. Luego hemos añadido aceite, sal, un poquito de este agua y un poco de vino. Y ahora ya lo tenemos a punto para empezar a echar el limón. Y el azúcar. Primero el limón, ¿no? Sí, primero el limón. Teresa, ¿cómo va mi calabaza? Pues mira, tu calabaza va muy bien. Ahora vamos a añadir limón, la naranja y el azúcar. Todas las mermeladas, confituras, jaleas, ¿lleva el limón? Sí, todas. Es para evitar que el azúcar cristalice. Mondremos tres kilos de azúcar, cuatro limones y vamos a poner el zumo de cuatro naranjas. ¿Es importante el recipiente donde se hace? Muy importante. Tienen que ser bajas y anchas para que así este humo que sale, que es el agua que se está evaporando, se vaya. ¿Y yo toda la vida haciéndolo en ollas? ¿Y ahora? Curri, ¿me vas a echar? Claro. Y ahora lo llenas y manchas aquí el bote. ¿Qué hacemos? Tenemos que coger un poco de ginebra o de ron blanco. ¿Lo limpiamos con alcohol? Sí, lo limpiamos con alcohol, porque si pusiéramos agua se estropearía. ¿Te gusta aprovechar los botes, no? Claro, hay que llenar hasta arriba. ¿Pero por qué llenas hasta arriba? Porque si no llenamos hasta arriba, cuando cerramos queda una cámara de aire y se oxida la confitura, aunque la esterilicemos. ¿Y lo de probarlas? Ahora vamos a probarlas todas, que tienen muchas. ¿Cuántas variedades tenéis? Pues algunas 110 o así en estos momentos. Sí queda la cabeza, ¿eh? Para pensar. Sí, da para mucho. Bueno, aquí tenemos la de calchot y la de calabaza. Exacto. Vamos a probarlas, ¿no? Buenísima. Perfecto. Me gusta tanto que me voy a comer el tarro. Pues disfruta de la confitura, pero no te preocupes tanto. No, no te preocupes tanto que me voy a comer el tarro. Aquí no hay etcétera. Es lo de accés. Porque me pasa, entonces no trajo. Bueno, me pasa. No lo de budo. Gasto, claro. Gracias por ver el video